Vela Vela Mi Vela B Vela Vela D D y el tiempo que se ha llegado a la hora me quedó en el corazón cuando pensaba lo que estaba pensando se creó un gran guión que se siente que es una vida como un gran gran cuando se vean en el mundo cuando se vean Que se ha llegado a la vez Por eso, cuando me llené el corazón Me llenéjame, me llenéjame Me llenéjame, me llenéjame Me llenéjame, me llenéjame Me llenéjame, me llenéjame Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Música El tiempo que te ha quedado Te he quedado Te he llegado a la parte de la tarea Y no lo llenar y no llenar No me rindes, no me vayas No me debes estar en la vida Gracias por ver el video. Mejor de mi corazón, en el corazón Mejor de mi corazón, no me voy a dejar Mejor de mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 El corazón se le responde a mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!